¿Qué fue lo que te ayudó a tomar la decisión de venirte a vivir aquí a Las Gardenas? Bueno, lo que dije antes, me sentía yo muy sola, muy lejos de mi país. Entonces, tomé la decisión de regresarme a México y buscar un lugar como este, pero no lo encontré en ningún lado. No lo encontré en ningún lado y entonces, por suerte, me informaron de este lugar una sobrina. Entonces ya vine a verlo y no busqué realmente en otros lugares. En cuanto vi esto, decidí quedarme aquí.